Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ari y estoy muy 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 feliz de que estés por aquí. Bueno, el día de hoy vamos a ir, ya es tarde, son las cuatro y media de la tarde, imagínense, o sea, y apenas me estoy arreglando, me estoy maquillando y todo esto. Se me hace súper raro porque yo nunca voy a salir tarde, o sea, yo nunca salgo tarde, siempre salgo temprano. O si no, no salgo. O sea, yo a esta hora ya me voy a bañar, pero para ponerme la pijama y quedarme aquí en la casa, o sea, nunca salgo a esta hora, si acaso voy al parque con Farid. Pero bueno, les digo que ahorita vamos a ir a Cholula porque vamos a ver si encontramos un disfraz que nos pidieron en la escuela. Es que en la escuela va a tener dos eventos, el 31 va a tener, creo que el evento de Día de Muertos, entonces van a ser como un bailable los niños y van a ir vestidos iguales y pues les tocó ir de calaverita. Así que vamos a conseguirle un disfraz de, bueno, de esqueleto, más bien. Vamos a ver si encontramos. Ayer que fui al pediatra, cuando di la vuelta vi que había un lugar donde venían disfraces y me pareció ver uno así, así que espero que esté abierto y lo encontremos y encontremos de su talla también. Pero vamos a estar buscando eso y ya nos quitaremos como para cuando ya vaya a dormir Farid a las 7. Veis, sequé pantalones, pero están húmedos todavía. Así que solo metí tres a la secadora para que se terminen de secar bien, rapidito, y son los que nos vamos a poner porque ahorita no tenemos pantalones limpios. Así que de hecho ya acaba de parar. Vean. Acaba de parar en este momento la secadora y ya, ya están secos. Este es el que me voy a poner yo, este es el de Farid. A Farid siempre se los lavo así, este, volteados. De hecho este no era el que quería ponerlo. Pero se los lavo volteados y se los seco también para que se cuide más el color. A menos que estén muy sucios, ya los lavo bien. Estoy yendo en suéter, vine por unos calcetines que se me olvidó, ya tengo mi pantalón. Y estoy yendo en suéter. Ahorita hay mucho sol, miren. Y siento que me va a dar calor, pero aquí en la casa hay mucho frío. O sea, yo tengo frío, pero sé que cuando salga el sol me va a dar calor. Pero solo va a pasar un ratito y se va a esconder el sol y va a empezar el frío. Ahorita ya hay demasiado frío, ya parece invierno. O sea, no se siente así como otoño, se siente como invierno ya en la noche. A Farid le estoy llevando este. Ahorita se lo voy a poner. No sé si ponérselo de una vez, porque no quiero que le dé calor en la camioneta. Ahí está la camioneta. Pues me bajo y se queda en el... Buenas tardes. Quiero un estraz de calaverita para niños. De cuatro años. ¿Cuatro años? Claro, sí, de esos novedores que tengo en el cuarto de entrada. ¿Qué te da entonces el niño, Marta? Este, mira. Oye, ¿sí eres Farid? No, no eres Farid. ¿Qué soy? ¡Siri! Hola a todas, buenos días. Bueno, hoy es el día siguiente. Les voy a mostrar las cosas que compramos ayer porque ya ni les mostré. Las tengo aquí abajo. Vean, este es el disfraz que conseguimos. Este es de tres años porque el de cuatro años que vi en otra tienda estaba demasiado grande. Y no se lo pude probar. Y ya que se lo probamos, de aquí del tiro le queda como muy exacto. O sea, como que sí, le queda así muy exacto. Lo que me gustó es que tiene guantes, pero pues no le queda. Entonces, como hay cambios en esta tienda. En la primera tienda que fui, donde estaba grandísimo, no habían cambios. Así que pues ni lo compré porque no, no me gustó como que la atención tampoco. Y en la segunda que fui, el señor súper amable me dijo que tenía de tres años. Pero que si no le quedaba, lo podía ir a cambiar. Así que lo voy a ir a cambiar. Lo voy a ir a conseguir el detalle a cuatro años. Y después pasamos a una plaza y me regaló la abuelita de mi esposo esta maleta para mi viaje. Porque en unas semanas me voy a ir de viaje, voy a ir a visitar a mi familia. Entonces estoy emocionada. Y yo no tenía una maleta chiquita. Solo la única que tengo es una grandota. Y mi esposo tiene una, sí de este tamaño. Pero no le caben tantas cosas como para que entre toda mi ropa. Así que la que tiene mi esposo la va a usar Farid. Que pues su ropa no es tan como estorbosa como la mía. Y pues yo voy a usar esta que me regaló la abuelita de mi esposo. Me gustó mucho. Y pues sí, ahorita Farid se va a poner sus tenis. Porque vamos a ir a cambiar el disfraz. Y ya que vamos a ir a Cholula, por ahí vamos a pasar por Donahí. Que ella también hace videos aquí en YouTube. Y es mi amiga. Su hijo es amigo de Farid. Y vamos a hacer pizzas. Va a haber como una colaboración aquí ahorita en este video con ella. Y también en su canal. Porque vamos a grabar juntas. O sea, me emociona. Porque aparte de que nos vamos a ver, vamos a grabar. Y yo nunca he grabado con nadie así físicamente. Solamente he hecho una colaboración. Pero fue a distancia. Ahorita pues va a ser en persona. Estoy emocionada. Y bueno, también tengo que comprar unas cosas. Porque como vamos a hacer pizza. Ella va a traer la masa. Y yo tengo que comprar como los toppings. Lo que va arriba de la pizza. Tengo que conseguir peperoni. Había aquí en el refri. Pero ustedes creen que mi esposo ayer se lo comió y no me dijo nada. Ahorita me dijo, oye, pero ¿de dónde vas a conseguir el peperoni? Y le dije, pero ahí en el refri. Y me dijo, ya me lo comí. Y yo. No hay algo así. No sé dónde lo voy a comprar. Ahorita voy a ver. Si en Cholula encuentro. No sé. No sé qué voy a hacer. Porque según yo ya lo tenía. Y solo iba a comprar, no sé, jamón, piña o algo así para hacer una Hawaia. Y ya tengo prisa. Ya se me hizo tarde. Son las 12 y algo. Y yo tengo que ver a Donahí a la una. Una ya en Cholula. Entonces tengo que hacer cosas antes. Y tampoco quiero manejar pues a las prisas. Porque pues yo estoy aprendiendo a manejar. No soy Toretto. Así que pues voy a ir tranquila, lento. Y aparte porque me voy a perder. Porque yo no sé. No sé ni siquiera dónde está la tienda donde compramos el disfraz. O sea, no me fijé. Porque mi esposo iba manejando. Y yo nomás, cuando él maneja, yo nomás voy así. O sea, yo no me estoy fijando. Ya pasó esta calle o algo así. Mira, Javi. ¿Una fuente así? ¿Viste? No, es una fuente. No se puede meter. Nadie. Solo puedes ver. No, solo puedes ver. Está bonita, ¿verdad? Sí. No, solo puedes ver. No, solo puedes ver. ¡Suscríbete al canal! No los había visto, gracias A mí me traes Ah, esto sí lo quieres agarrar, ¿verdad? Que no se te caiga Son estas, ¿no? Las buenas Voy a llevar una de... Ya compramos varias cosas Ahorita les muestro Ahorita les muestro, pero compramos varias cosas Y ya de aquí, ahora sí vamos a ir a cambiar el disfraz Y a pasar por Donahí Yo creo que primero pasamos por Donahí Y después vamos a cambiar el disfraz Porque se me hace tarde O sea, voy a llegar a tiempo Pero si paso por el disfraz primero, sí se me va a hacer tarde Estábamos con Donahí y con Dash Y ahí está Farid Pues ya llegamos a la casa Dash y Farid enseguida subieron al cuarto de Farid a jugar Y ahí están Están bastante tranquilos, oigan O sea, como que se llevan bien Y los dos son tranquilos Se supone, ¿no? O sea, sí son como... Sí, se llevan muy bien, ¿verdad? Acá está Donahí Y ahorita vamos a sacar las cosas para ver qué tenemos Para hacer las pizzas Y también vamos a hacer unas micheladas para tomar Ahorita tenemos sed, entonces es lo primero que vamos a hacer Bueno, por aquí está todo lo que ya tenemos Que juntamos entre las dos Unas cosas son para las pizzas Y otras son para las micheladas Donahí trajo varias cosas Ella hizo la masa, vean, ya está lista Y también trajo quesos Trajo varias cosas igual para recortarles a los niños No sé, creo que les vamos a hacer como pizzas en forma de cosas de Halloween Porque se supone que era una reunión de Halloween Pero no hicimos... O sea, la pizza no es como que muy de Halloween Pero bueno, nada más queríamos un pretexto para juntarnos, la verdad Y también trajo unas salsas para la pizza Harina, este rodillo Este queso es del que vieron que compré allá También estas cosas que son las que le vamos a poner a la pizza Las compré ahí donde les mostré antes de que vayamos por Donahí Este se ve raro, pero así es Este no sé cómo se llama Y este sí sé que es chorizo, salami y jamón serrano Entonces todo esto lo vamos a poner Van a ser como de carnes frías No compramos peperoni porque picaba Y como los niños van a comer, pues no queríamos que pique También yo tengo aquí unas figuritas de Halloween Para ver qué les vamos a hacer Y mi esposo compró estos que son unos panecitos También compramos obleas para los niños O sea, para andar comiendo en el día Bueno, esto va a ser lo que le vamos a poner a las miches De hecho es lo primero que vamos a hacer porque tenemos sed Entonces mientras hacemos las pizzas vamos a tomar unas miches Vamos a hacer las micheladas En este platito vamos a poner los chamoy para escarchar los vasos Y aquí están los vasos Y listo, ya quedó la segunda Solo es la escarchada, todavía falta todo lo demás ¡Suscríbete! 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 Vean, les vamos a hacer una a los niños porque se les antojó las de nosotras Las de ellos van a ser limonadas Y nada más con este escarchado A ver, pruébala A ver si te gusta ¿Qué tal te pareció, Farid? ¿Te gustó? ¿Qué tal está? Rica ¿Rica? Rico ¿A ti te gustó Dash o no? O Fuchi Bueno, las vamos a probar a ver qué tal nos salieron porque ni siquiera habíamos ni una receta O sea, nada más así le echamos las cosas que creíamos Pero bueno, a ver, salud Y ahorita Sabe, ¿sabe? No, pues están buenas, a mí me gustó Ajá Están buenas Ajá 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 Sí, sí están buenas Están ricas Ay, no Se llevó de todo Se me va a poner en mi peca Ajá Ajá No te lo he hecho así como tú Mmm, está bueno Así quedaron muy buenas Bueno, ahorita ya vamos a hacer las pizzas Y bueno, la barra estaba limpia pero aún así quise lavarla como si fuera un traste Porque aquí se iba a poner la masa para amasarla Vaya la redundancia Y hacer las pizzas Entonces para que esté bien, bien limpia Luego la enjuague porque sentí que se iba a quedar el jabón Entonces la enjuague y la sequé muy bien Varias veces hasta que estuve segura de que estaba limpia y no tenía residuos Yo ya limpié ahí y ahora Donaghi va a hacer las pizzas O sea, yo nomás la voy a ver Yo las voy a comer Nomás las voy a comer No, ella va a hacer como eso Porque no, no sé Igual en la segunda la hago yo ¿No? Ajá Y ahorita veo como lo hace Si la segunda la intento hacer yo Y ya entre las dos le vamos a poner lo que vaya arriba ¿Quieren ver la receta de la masa y de todo? Ella es chef, profesional ¿De verdad? Ella estudiaste, ¿no? Ah, bueno sí, pero no soy chef Bueno, pero estudié gastronomía Ajá Y en su canal va a estar Ahí lo van a ver Ahí se les voy a poner en la descripción El video Y bueno, para los niños Los hicimos así Como con figuritas de Halloween Porque acuérdense Que esta es una reunión de Halloween Así que Aunque sean las de los niños Sí van a tener forma de cosas de Halloween Por ejemplo, las calabazas y las casitas Y pues así se ven como que más bonitas Y las quieren comer más Estas son las pizzas de los niños Es una calabaza, una calabaza Y una casita como de bruja Y otra, igual O sea, los dos iguales Para que no se peleen Entonces le va a tocar una y una a cada quien Y él dice Dijo Este Este iba a ser el último año No sé qué Miren, así quedó la pizza Está Se ve bien buena Parece que fuera de puro queso Pero no Abajo tiene todas las carnes frías Y la cortamos Para ver Si se rayaba esto Con este Cortador Y si se raya Entonces lo vamos a cortar mejor En este plato Para no rayar esta charola Por mientras Se está haciendo esta Ya están listas las pizzas Ahora sí ya vamos a comer Pero Ari las va a probar primero Ya El don Ya las probó ¿Cuál es tu veredito? Estuvieron perfectas Muy ricas Muy buenas Mejor que las que compras Mejor que las de Costco No me atrevería A dar esa información Mejor que las de Domino's Sí, por supuesto Bueno, ya las voy a probar Esta rica Muy ricas Y bueno Ya terminamos de comer Y vamos a contestar Unas preguntas Que me dejaron en Instagram Si no me han seguido Síganme Se las voy a dejar aquí También les voy a dejar El de Donahí Y ahí les puse Que nos hagan unas preguntas Entonces vamos a contestar Algunas aquí Y otras en el canal De Donahí A ver La primera pregunta dice ¿Cuál fue su primera impresión Al verse por primera vez? Bueno Nosotras nos conocimos Porque Donahí tenía Su panadería Estaba vendiendo roscas El año pasado Y yo le encargué una Entonces fue la primera vez Que nos vimos Cuando me la entregó Y mi primera impresión Fue que está muy bonita O sea Yo vi a Donahí Y dije Ay no Está súper bonita Dije así O sea En video te ves bonita Pero en persona Te ves más bonita Y que es muy linda O sea Es muy linda Y tienes bonita su voz así Yo La primera vez Que nos vimos Ay no amigas Es que yo andaba apurada O sea Yo ese día Teníamos que entregar Muchos pedidos Entonces Cuando Fer me dijo Hagan de cuenta Que para esto Habíamos ido a comprar El Sam's Y después de ahí Íbamos a ver a Ari Pero no nos iba a dar tiempo De De llegar a la casa Dejar una tanda Una tanda horneando Y venir otra vez A A entregarle las pizzas Era como dar doble vuelta Entonces Fer me dijo ¿Sabes qué? Dile a Ari Que la vamos a ver más tarde Y yo dije Ay no O sea como que yo dije Voy a quedar mal con Ari Y dije no puedo Entonces Fer me dijo Es que no vamos a llegar Y yo le dije Pero es que no puedo Entonces ya fue que le mandé mensaje Y pues me dijo Que ella ya estaba ahí Porque había como que cuadrar Comer allá O algo así Ajá Yo si ella me sentía Como que dije De verdad Es la primera vez Que voy a ver a Ari Y me veo así Ay Ella sí bonita Yo andaba muy apurada Entonces yo me sentía Que me veía muy mal Y yo vi a Ari Y dije Está bien bonita O sea como que yo la veo a Ari Y siento que tiene mucho porte O sea siento que estás así como Sí o sea como que te das cuenta Cuando una chica tiene porte O sea que como que todo le queda bien O sea Ay yo siento que Y yo siento al revés O sea yo siento que a mí nada Se me ve bien Y a ti sí O sea siento así No yo siento que a ti se te ve bien Bueno o sea yo siento que es como que Ya siempre pensamos Ajá Siempre pensamos eso Que las O sea que otra chica se ve muy bonita Ajá Y que tú te ves muy equis Así muy bien Así Como si no Ajá Entonces ese día Yo sentía que iba muy en fachas Y yo vi a Ari cuando la vi Y dije Ay se ve bien bonita Y como que en mi cabeza dije Ay Ari va a pensar que me veo Yo bien fachuda Porque yo iba como que apurada Entonces Y esa fue mi impresión O sea que estabas muy bonita Ay no yo te vi Y es que yo ni siquiera te vi apurada O sea yo te vi Y como que no presté atención Ajá Así si venías a No o sea yo te vi Y dije Ay hola Hasta nos tomamos una foto Ajá sí ese día Creo que se las voy a poner acá Van a ver que se ve bonita O sea nada que ver que se ve así No se ve bonita Yo esa vez Cuando nos vimos Yo sí quería que nos tomáramos una foto O sea yo pensaba Si le vamos a tomarnos una foto Pero yo sentía que yo me veía muy mal Entonces dije Ay no me voy a ver bien mal en la foto Pero cuando Ari me dijo O sea como que no pude decir Ajá Ay no vamos a tomarnos una foto Y yo Y mi foto Y tú Ay no no Entonces cuando nos las tomamos Dije Ay no me voy a ver bien mal Pero dije Pues ya ni modo Bueno Siguiente pregunta Momentos en los que dijeron What the fuck Con su maternidad Vida en pareja Y creadoras de contenido Bueno Yo momentos en los que dije así como Que qué onda con ser mamá Cuando me di cuenta que Tenía que atenderlo ya Todos los años Imagínate O sea Ya No hay descansos No por eso Ajá Y ya desde que empiezas ya Y luego dices Ay cuando Cuando ya sea más grande Voy a dormir mejor No porque ahorita ya se enferma Cada rato O sea Siempre Hay que verlos Hay que estar pendientes de ellos Que eso no Y bueno De vida en pareja Cuando dije Qué onda Fue que Pues ya tienes que convivir Con esa persona ya Igual O lo mismo O sea Ya no hay descansos O sea No es así O sea ya es fijo De que Y si te cae mal A veces nos caemos mal Y luego nos caemos bien Y antes éramos mejores amigos Imagínense Y ahorita De repente Si nos caen más gordos Entonces eso Y ya no se puede mandar por ahí Ándale Ya no le puedes decir Ay vete a tu casa O sea pues no No se puede Entonces es Y de creadora de contenido Yo creo que Cuando me di cuenta Que es mucho trabajo O sea es mucho tiempo Son muchas horas Son horas editando Horas grabando Horas subiéndolo Horas contestando O sea Que ese pues no No está O sea pero es mucho tiempo Que inviertes Y es tiempo que también Ya no estás Como pendiente De tu familia Y de todo eso Entonces tienes que Dividirte Y esos son como Mis momentos De que onda Pero si me gusta mucho Hacer videos Y todo eso ¿Y tú? Yo en la maternidad Cuando Cuando me di cuenta Que ya no tenía tiempo Para mí Yo antes era de que En mi casa Terminaba mi quehacer A tal hora Y todo el tiempo Lo tenía libre Para acostarme Para ver series Para estar con Fer Echando novio O sea Como que tenía Tanto tiempo libre Que a veces Me aburría Y decía Ay que hago Tanto tiempo libre Y ahora No tengo Ni poquito tiempo libre O sea Los únicos ratitos Que tengo Tiempo libre Es cuando Dash ya se duerme Y lo que quiero hacer También es dormirme Pero ahí va otra Porque en lugar de dormir Me pongo a editar Entonces Como dice Ario O sea Cuando tú creas contenido Siempre estás pensando Hasta en qué vas a grabar Si a la gente Le va a gustar O que puede Puede como que Llamarles la atención Y bueno Eso es en cuanto a la maternidad Que ya no tienes tiempo Para ti O sea Y siento que luego Como que también Te da para abajo Que ya no tengas tiempo Para ti Porque ya ni siquiera Te puedes arreglar O sea Yo cuando fui mamá Ni siquiera me caía El 20 que ya era mamá Como que Te pierdes Cuando al principio Eres mamá Es que necesitas Como una red de apoyo Bueno y como se pudieron Dar cuenta Los niños ya Nos aguantaban Entonces Ellos ya desde hace rato Que querían ir al parque Pero nosotras queríamos Contestar las preguntas Entonces ya luego Se fastidiaron Y pues pasan accidentes ¿No? Y los llevamos al parque Estuvieron jugando Después ya Don Ahi se fue a su casa Y con Dash Entonces Nos la pasamos muy bien Esto que están viendo Fue al día siguiente Que fui a comer con mi esposo Fuimos al ramen Donde siempre vamos Que está muy muy rico Se los recomiendo bastante Comimos un montón Oigan O sea Yo tenía muchísima hambre Farid también Mi esposo más Entonces comimos bastante Pedí sushi Pedí ramen Y lo que sobró Pues me lo llevé Después de eso Nos reunimos en otro lugar Con nuestros amigos De Chetumal ¿Se acuerdan que les había dicho Que ellos habían ido a la casa? Bueno pues ahora Nos reunimos en un restaurante Yo no sabía que los íbamos a ver Por eso comimos antes O sea Mi esposo y él Se pusieron de acuerdo Y no nos avisaron a nosotras Porque si yo hubiera sabido Pues hubiéramos comido Todos juntos Pero pues ya Nos acompañamos a comer Y de ahí Nos fuimos a la feria Y después de eso Pasamos a otro Restaurante Que está ahí cerquita De la feria Estaba cruzando la feria Para cenar Ahora sí Todos juntos Porque estuvimos muchas horas juntos Eso lo grabé Pero no sé por qué No lo tengo Creo que no se grabó bien O no se guardó No sé Pero bueno Eso fue todo lo que hicimos Y pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Muchísimas gracias por acompañarme De verdad que les agradezco Con todo Todo mi corazón Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Hasta luego